Lo mejor de la residencia es cuando los pacientes, al marcharse, nos cuentan cómo ha sido su experiencia entre nosotros. La convivencia tan bonita y los momentos tan emotivos que han tenido y sobre todo el apoyo que se ha generado entre ellos. Muchos de ellos se olvidan que han estado en tratamientos en hospitales y realmente se quedan con lo bonito de la convivencia. Para nosotros eso es lo más bonito que podemos escuchar. Además, te dicen que sin esta labor de la Asociación Española contra el Cáncer no hubieran podido tratarse la enfermedad e incluso haberse curado. Es maravilloso escuchar estos testimonios de ellos.